¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues hoy quiero hablarles de las motos pesadas, como esta que es casi 700 libras. Definitivamente es más difícil de manejar que una moto pequeña. Antes tenía una funda de 700cc y era mucho más fácil. Como en esta situación en la que estoy ahorita, era fácil frenar con el freno de adelante sin nada, malo que pasara. En cambio, cuando cambié esta que es de 1466, en un estacionamiento, el carro que iba delante de mí se paró muy de repente. Y yo por frenar rápido, cogí el freno de adelante y paré, pero entonces la motocicleta me ganó para la mano derecha. Y se cayó, como en cámara lenta la traté de sostener, pero como es muy pesada. En todo caso, el primer consejo que les puedo dar es de, con motos especialmente si son más pesadas, nunca frenen con el freno de adelante a velocidades lentas, como en un estacionamiento, cuando van a salir, cuando van a dar vuelta. Nunca frenen con el freno de adelante. Si es necesario frenar, que sea con los frenos de atrás, igual en situaciones donde hay tierra floja y eso, frenar con los frenos de adelante hace que la motocicleta quiera irse para, ya sea para la derecha o para la izquierda. En dado caso, en una velocidad alta como a la que voy ahorita, en este momento, por ejemplo, obviamente tengo que usar el freno de adelante, si no, no paro. La luz estaba en verde, me cambió en rojo cuando ya estaba yo cerquita. Y tienes que frenar y ser bastante, con mayor fuerza en los frenos de adelante, pero voy en línea recta, voy a una velocidad alta. Entonces uso los dos frenos, el de adelante o el de atrás, el de adelante un poquito más que el de atrás, pero en velocidades lentas, totalmente cambia la historia. El freno de adelante no se debe de usar para nada, solamente en el de atrás, para poder tener mejor estabilidad. Y la velocidad se controla con acelerando y con el clutch. Bueno, ahorita voy en camino a ver a mi familia, en McDonald's, vamos a comer unas hamburguesas. Y ya tenemos mucha hambre. Ellos van en el carro, yo voy en la moto. Siempre trato de buscar excusas para andar en la moto y no en el carro. ¿Qué más les puedo decir? Oh, la bolsa de tanque que compré, de magnetos. Hoy he andado en carretera y otras calles como esta. Como quiera se puede ir un poco rápido. La bolsa se mantiene bien. Tenía yo desconfianza con los magnetos. Quería mejor una que se pudiera como amarrar al tanque. Pero los magnetos son mucho más cómodos. Es bien fácil llegar a donde vas, desconectar la mochila, los magnetos, y no vas como si nada. Y como por ejemplo ahorita esta velocidad que voy, la bolsa no se mueve para nada. Va muy bien pica, los magnetos son muy fuertes. Y sí, sostienen bien la bolsa. Aparte que tengo el parabrisas este. Y pues hace que mucho del viento no me llegue ni a... De hecho, ni obviamente en la bolsa. Me encanta este pedacito de la tratera. Es un poquito feo, como que te da miedo entrar. Aparte que el parimento está un poco osudo, pero se siente emocionado. Entonces, como les digo, la bolsa salió muy buena. Y tengo que bajarle un poco la velocidad, porque a mi mano derecha está el departamento de policía. Bueno, si no me sigan. Aparte que iba yo muy arriba de la velocidad mínima. ¿Qué más les puedo platicar? Pues sí. Cuando cambien su motocicleta o una motocicleta más grande, les recomiendo mucho probar los frenos. Los frenos, especialmente los de adelante, son mucho más poderosos. En esta motocicleta nunca, nunca agarro freno de adelante con la mano completa. Sino solamente uso dos dedos. Y no le aplico mucha fuerza. Y como quiera sí, tiene bastante poder de parar. Tiene dos discos adelante. Y poniéndole un poquito de presión con tan solo dos dedos, que los frenos agarran muy bien. Esta motocicleta tiene antibloqueo de frenos. Entonces, puedo frenar con un poquito más de confianza. Pero, como quiera, no me confío. Y especialmente si su moto no tiene frenos antibloqueo, les recomiendo que practiquen. Que vayan a un lugar donde no pasen carros y aceleren y vean cuáles son las cualidades de freno de su moto. Hay que encontrarle, primero, qué tan potentes son. Y segundo, ir practicando la distancia de freno. Y poder frenar en poco tiempo y en poca distancia sin laquear la llanta de adelante. Porque si llegan a hacer eso, y especialmente si van rápido, pues van a ir a dar por ahí o se pueden matar o causar un accidente a otras personas. Y bueno, esos son hasta ahorita mis puntos de vista en cuanto a esta moto, que es la Kawasaki Concourse. Es 1400, en realidad tiene menos, 1370 creo o algo así. Bastante, bastante buena, de cuatro cilindros. Otro consejo que les quiero dar, amigos, es de que tengan mucho cuidado con los carros que vienen atrás de ustedes. Entonces, hay que tener cuidado, obviamente, con el que viene, con el que está delante de nosotros. Hay que saber guardar su distancia entre ellos por si acaso tienen que parar. De repente, el carro que está enfrente de nosotros, nosotros tenemos suficiente tiempo, ya sea de hacernos a un lado o de frenar. Tenemos que planear eso, porque de otra manera, pues, si algo pasa, no tenemos una ruta de escape. Como en este caso, me puedo meter entre esos dos carros o irme para la izquierda. Pero también hay que chequear el carro que viene atrás, porque a veces se pegan demasiado. Y si por alguna razón ustedes tienen que frenar de repente y aquel sonso no le da tiempo de frenar, pues, ustedes van a salir partiendo. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es, cuando traigo un carro atrás y veo que me viene siguiendo muy de cerca, me hago a un lado, ¿no? O acelero para que lo deje atrás o me hago al carril de la derecha o de la izquierda para quitarme lo de encima. Pero, aun cuando traen buena distancia, en cuanto, me hice la costumbre que en cuanto nos acercamos a una luz roja o cuando voy a parar, me gusta lo que le llaman flashear los frenos. Simplemente toco el freno de adelante, igual como digo, con los dos dedos, lo toco varias veces para que el freno, la luz de freno, el flashear de atrás y se dé cuenta que estoy bajando a la velocidad. Y hay que estar pendientes. A mí ya me pasó en una ocasión, gracias a Dios iba yo en mi carro, pero el de atrás no se dio cuenta que frenamos. De hecho, ya me pasó en dos ocasiones. Y el de atrás, la segunda ocasión fue una viejita, venía muy pegada de nosotros y en una situación como esta, dar vuelta a la izquierda, la señora se siguió y nos pegó al carro. Entonces, eso cuando eres, o andas en moto, tienes que especialmente poner atención a esos manejadores que andan descuidados o que no están poniendo atención a lo que deben de poner atención. Entonces, esas dos cosas, medir la distancia con el carro de adelante, de tal manera que tengas una ruta de escape y también ir pendiente de los carros que vienen atrás. Si estás muy cerca de ti, pues hay que deshacerse de ellos. Pues ya llegué aquí a donde voy a comer. Fue un gusto platicar con ustedes, mis chavos. Otra cosa, cuando se estacionen, una moto grande como esta, si está un poco de bajada, no se estacionen con la llanta de adelante para adelante porque no van a poder salir, les va a pasar un trabajo bien grande. Por eso me hice la costumbre de estacionarme así, para cuando ya me tengo que ir, pues no tengo que estar empujando la moto ni nada, sino que ya salgo con el motor. Ok chavos, mucha suerte y hablamos luego. Se cuidan, se portan bien y ya saben, mucho cuidado en la carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!